La fauna, como ya hemos dicho, si bien tengo una pequeña crítica para realizar justamente a este maravilloso evento que se llama la Feria de los Pájaros, que se realiza ahí en Esteros de Liberá, se hace en mayo y yo lo haría en marzo. ¿Por qué en marzo? Porque muchos reptiles, en caso tortugas, víboras, batracios, ya comienzan su periodo de hibernación. Es corto, son dos o tres meses, pero existe. Con lo cual ya no se ven y en marzo sí se ven. Así que yo creo que este maravilloso, magnífico evento debería hacerse en marzo y no en mayo. Pero claro, los hoteleros, los dueños de hosterías y alojamientos en general patalean porque justamente marzo todavía es temporada alta y se hace en mayo por la disponibilidad. de camas. Ahí vemos, se acuerdan, ¿no? Les conté, por suerte, digo por suerte porque si estuviese vivo el caimán en los esteros sería un desastre, ¿no? El yacaré overo. Pero fíjense que el kayak prácticamente lo rosa y ni se inmuta porque el kayak obviamente produce un infinito menor impacto que el motor fuera de borda y una embarcación grande con diez o doce turistas a bordo, ¿no? Con lo cual me parece una buena idea, mientras esté controlada y ejecutada por personas nobles, me parece una buena idea el moverse kayak. Ahora, si vamos a utilizar el kayak para molestar a los animales, ahí sonamos. Fíjense cómo la jacana, esas dos que estaban ahí al lado de los chajás, son pichones, por eso tienen un color gris y no colorado como el padre. El bonus track de estar en un clima semi-templado, que los animales tienen cría aún en invierno. Y esta imagen es muchísimo, es elocuente, pero sobran las palabras. Fíjense, la madre, que vimos ahí, que hay que tener cuidado porque a veces por defender a sus crías puede llegar a atacar. Y bueno, toda la cantidad de crías, ya por suerte criaditas, diseminadas ahí entre, mimetizándose entre los camalotes.